Música Que la noche solamente comienza En tu mirada cuando ves lo que piensas Una belleza Va a bailar conmigo, no ves Que la noche solamente comienza En tu mirada cuando ves lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Tómalo una bota que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Tómalo una bota que la noche no se acabe Es una Ay mami, sacudeta por encima Ahí está más derecha La canalina, una máquina de bailar Siempre domina, no para mucho Sustamos a caer Tómalo una esquina que tú tengas con raíz Yo tengo el mismo ayunido de la música Tiene poder y esto se baila en Brasil Fernando de la judía, Argentina y en Colombia Pero el cansanio, Colombia Síguelo bailando que la música no pare Tómalo una bota que la noche no se acabe Que no baila no que la música no pare Tómalo una bota que la noche no se acabe Baila conmigo no ves Que la noche solamente comienza En tu mirada cuando ves lo que piensas Una belleza Baila conmigo no ves Que la noche solamente comienza en tu mirada cuando ves lo que piensas bailando con este ritmo se te controla se pone loquita y se me entrega to'a se pega de pala está como la zona pa' bailarlo con excusa no le importa la hora y a la muda cuando sale va retumbando yo no se que tiene que ser y se queda mirando anda quemando por el mundo viajando porque no hay problema si lo resuelve bailando mami, síguelo bailando que la música no para eh, eh, eh como que me gusta que la noche no se acabe eh, eh, eh que no bailando que la música no para eh, eh, eh como que me gusta que la noche no se acabe eh, eh, eh y por fin de semana ella quiere salir y la mamá con ella no quiere salir y la mamá con ella no quiere salir señorita con mi cabeza me pone loco de la cabeza no dice que quieres vivir baila con mi moma que la noche solamente comienza en tu mirada cuando ves lo que piensas una belleza más baila con mi moma que la noche solamente comienza en tu mirada cuando ves lo que piensas Bailando oye oye Ozuna, mi tenito pa'lo Y hay toly, ya que hay toly Hay più si hay più Hay più si hay più Mami, Mami, mi teniero Mami, mi teniero El tenito pa'lo